Hola amigos de Afinauto Automotriz como cambiar un radiador de un Centra 2011 esto es muy sencillo, solamente se quitan las bases que van aquí arriba son dos bases y se retira, ahí están sus gomas abajo previo a eso se retira lo que es el motoventilador ya lo tenemos por aquí el motoventilador y pues ya tenemos el radiador nuevo y aquí tenemos el usado es una manera sencilla de cambiar el Centra el radiador del Centra espero te sirva amigos, dale like y nos vemos el próximo video ah, aclarándote algo tuve un problema de calentamiento se le hizo el diagnóstico de termostato, válvula y la fuga la teníamos en el radiador aquí, hicimos la comprobación con un tapón original aún así salía presión por aquí ya menos y se determinó cambiarlo completo y al poner aquí el tapón entra con más fricción si tienes problema de que hierve y no te prende no te marca adentro temperatura alta, pues es el radiador espero te sirva el tip, dale like, suscríbete y hasta el próximo video